los últimos debates de jesús una reflexión evangélica de parte de paul lennon licenciado pablo lennon a propósito del capítulo 22 de san mateo versículos 34 a 40 eso corresponde al domingo 30 del tiempo ordinario en el calendario católico el 29 de octubre de 2023 y seguimos ya en los últimos días de jesús no es la semana santa pero se está se está como cerrando la soga podríamos decir alrededor de jesús que va a llegar a la semana santa y que va a acabar con su muerte y posterior resurrección pero vemos debatiéndonos jesús debatiéndose con sus adversarios con todos los diversos grupos religiosos de su tiempo hace dos mil años y hemos estado viendo en san mateo como él nos va marcando que si los somos sacerdotes los doctores de la ley el sanedrín los saduceos los fariseos los celotes etc 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 y hoy nos toca nos va a tocar brevemente con los fariseos no se olviden que eran los más observantes podríamos decir que eran los judíos más religiosos más fervorosos más cumplidos con su religión en el tiempo de jesús pero quizás se fijaban demasiado en los detalles y eso no los dejó ver podemos decir el cuadro grande no los dejó ver la perspectiva grande de un mesías que vendría diferente que no sería con según la las medidas estrechas de la mente de ellos y san mateo los va poniendo ahora podemos decir en este estos últimos últimos meses de la vida de jesús habiéndose enterado los fariseos de que jesús había dejado callado a los saduceos ellos que no creían en la resurrección de los muertos se acercaron a él uno de ellos que era doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba maestro cuál es el mandamiento más grande de la ley quizás hubiera en aquel entonces un una discusión entre los rabinos de sobre esta cosa cuál era el mandamiento más grande de la ley de dios y para ver qué tanto sabía jesús o cómo jesús se comparaba con los otros grandes rabinos de su tiempo le ponemos esta pregunta un poco capciosa o difícil jesús le respondió amarás al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu alma y con todo tu mente este es el más grande y el primero de los mandamientos y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas esta era una habilidad que tenía jesús que hemos mencionado quizá un poquito antes como él jesús tenía la manera de resumir cosas de simplificar muchas cosas complicadas y mientras que muchas veces los fariseos andaban complicando las cosas sencillas jesús simplifica las cosas complicadas para que el pueblo pueda entender y el pueblo vaya captando cuál es el reino de dios cuál es la alianza de dios qué es lo que dios quiere hacer con su pueblo y evidentemente es claro aquí lo que jesús hace jesús simplemente cita con mucha precisión dos partes del antiguo testamento de la torá de los judíos porque nosotros llamamos también católicos pentateuco los primeros cinco libros de la biblia y aquí está en deuteronomio lo estoy leyendo de la biblia latinoamérica jesús básicamente lo cita al pie de la letra deuteronomio 6 4 y 5 escucha israel ya ve nuestro dios es ya ve único y tú amarás allá ve tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas claro jesús y luego también él va a citar del levítico que es aquello de amarás al prójimo a ver si lo localizo pero permítame no voy justo van a decir que no soy tan mucho aquí estamos en el manejo de la biblia levítico capítulo 19 versículo 18 para que vean nosotros católicos verdad en nuestra misa en nuestra misa manejamos la biblia todo el tiempo queridos hermanos no normalmente no hace falta repetirlo normalmente la primera lectura es del antiguo testamento y claro y luego y luego hay una lectura de san pablo probablemente los hechos o los apóstoles y luego llegamos a lo más importante que es el evangelio la palabra enseñanza ejemplo vida de cristo y dice dice el libro de levítico que cita jesús lo mismo un poquito diferente nada más para que vean no te vengarás ni guardarás rencor contra tus compatriotas sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo pues yo soy ya de una nota claro breve antes de terminar cuando dice el levítico no te vengarás ni guardarás rencor contra tus compatriotas pero sabemos que gracias a jesús y a pablo a san pablo nosotros no debemos de guardar rencor contra nadie y todo el mundo es nuestro prójimo cuando le preguntaran y señor quien es mi prójimo el samaritano haz lo que el samaritano así sea no debemos de guardar